Escuchame una cosita, ¿quién es esa Romina que te likea a todas las fotos? ¿Romina? ¡Ah! ¡Romina! Voy a decir, no. ¿Es esa que sabíste que le sabré sobre el formulario que te dije la otra vez de la casa? ¿Quién? ¿Qué sabíste? Yo te dije la otra vez, ¿viste que te dije sobre el formulario que te dije sobre el formulario de la casa? ¿Quién? Ah, justo a tiempo.